Hola a todos, espero estén viendo donde quiera que ustedes se encuentren. Si les gusta mi canal, se suscriben, amigos y amiguitas, les voy a contar algo. Hace tiempo, muchos años atrás, pues ya muchos años, le dije un día a mi marido, le dije, íbamos caminando, y ahí salió una muchacha muy bonita, ¿verdad? En edad mía, en aquellos años, le dije, qué bonita muchacha, me cae muy bien y es agradable. Me dijo él, garra de vieja fea, está rete fea esa vieja, nada, nada que ver, vieja fea, sangrona, hay que presumir, amiguitos y amiguitas, ¿saben por qué dicen eso los hombres cuando tú les platicas algo de otra mujer? Para que no sospeches, porque traen su amante, ella, con el tiempo me di cuenta que esa mujer andaba con mi marido, así son ellos, así son ellos, algunos, pues no todos, ¿verdad? Aparentan, aparentan que les cae mala persona o la mujer esa, porque tengan, miren, y pensó que no lo iba a descubrir, pero sí lo descubrí, sí lo descubrí, así nomás, amigos y amiguitas, así es que cuando alguien te dice, o tu marido te dice, ay, esa vieja está bien fea, no, no lo creas, eso es mentira, eso es mentira, eso es falso, claro que sí, eso es falso, porque tienen su guardadito y su escondidito, o sea, tienen su secreto, pero sí se los descubrimos, porque nosotros somos muy inteligentes por naturaleza, así es que les mando un abrazo a todas mis amiguitas y amiguitas.